Pero que maneje Mario, ¿no? Van a manejar Mario y Rubles, ¿pero a dónde van? Mayor, un lugar donde no haya gente para que no haya muchos tóquicos ahí. Yo quería ir. Espérame, cuánate, cuñado. Bien cuajado. Cumples años felices. Gracias por ver el video. El cerrucho. ¿Y esto fue el cerrucho? ¿Este es el cerrucho? Sí, cuñado. Pídele una a tu esposa, hermana. Pídele una a Rola, ándale. ¿La del qué? ¿La del caballo? Aquí estamos viendo las instalaciones donde próximamente habrá un concurso de hexaclón con las Yerish Shancludas. Andamos, mira, supervisando las instalaciones, chiquitas. Para ver por dónde vamos a andar corriendo. Miren, 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 miren. Aquellas Shancludas. ¡Parecen liebres, cabronas! Mira, no, sí está padre para el concurso Pero las tengo que ir siguiendo, ¿no? A ver, ¿ahora cómo te vas a bajar, eh? De regreso De reversa, Tati De reversa Que no azote Las redes en chanclas A ver, lánzate, carnala Como chango, marango A ver, lánzate, carnala Y ya tenemos el video del exatlón Mira, la otra Ah, ¿es esa rastrera? Se me andaba durmiendo el gallo, gallo Andale, no le tiemble, cabrona Oye, está chidota este lugar Estamos checando el dato, chiquitas Para ver si está todo equipado Para hacer una Y luego para escalar, ándale Y ya está listo de aquí Ah, fíjate cómo se vio el exatlón Se escalaron, se escalaron Y luego se tocaron el del último Y ya se puede volver ¡Vale, al! Oh, 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 oh Ay, 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 ay Ya Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Es muy qué Muy visitado Ah, pues es que como está solo Mensa, acá todos se vienen A estar en privacidad Muy privados Muy románticos Ah, mira, está padre Para hacer una carnita sada, ¿no? Ay, pero si no estaba la otra vez, ¿no? No te dejan hacer nada No te dejan hacer nada? No, por eso ya no quieren Dejar Ay, por arriba Que chido Ah, mira, qué padre La casita para los niños Arriba, ¿no? Súbete, Vicky Oye Pido permiso Podrían hacer una carnita ¿Aquí o qué? Sí Sí Mira, qué rico Aquí está, beca Sí, qué rico Súbete a la casita Una casa del árbol Ay Bueno Acá está, beca Te vas a caer la carachango Ahí está Y acá no Está un susto y un dado No, tiene miedo Súbete Súbete, mi amor Mira lo que siempre querías Una casa del árbol Pero está en alta, no Y rompida, ¿no? Ah, no está rota